wey familia espero que estén bien espero que estén bien videito aquí corto más más para desahogarme espero que esto la estén pasando muy 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 pero muy bien bueno por donde arranco en este vídeo me encuentro en oklahoma ya pude conseguir algo hoy pero ayer tuve un día horrible y en mucho tiempo no me pasaba pero ayer tuve un día horrible y tuve que cancelar tres cargas que en mucho tiempo iba a tener una semana muy buena porque usted sabe cómo están las cosas y en abril y se leo se me dañó la semana se me descuadró la semana vamos a empezar por ahí iba a tener una semana muy bien pero no sé si empezar con los broker o dejarle caer una cosita a los lomper porque nunca he hablado de los lomper y para el que no sepa lo que son los lomper los lomper son unos conceccionarios aparte de los de las almacenes que están ahí para descargar la la carga yo no pertenece a ese almacén ellos son como 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 que una cosa aparte y los lomper cobran para descargar que va que de hecho me costó le costó al broker porque eso el bloque fue que pagó la descarga costó 414 tablas 414 dólares vamos a empezar por ahí bueno pero querido broker broker nosotros no andamos con un gancho de pescal y una vara de pescal o una atarraya aquí y un kayak en el camión trabajando o sea nosotros no andamos aquí de turistas o de vacaciones no mi querido broker nosotros andamos es trabajando y al igual que ustedes nosotros tenemos familia vamos a empezar por ahí después que ellos duraron el día yo tuve que cancelar mis tres cargas ayer cuando yo le doy para adelante sin decirme nada los lomper vuelvo con ustedes pues había 16 cajas y un pale adentro del camión que no lo quisieron ellos que no lo quisieron ellos que no que eso no iba en la carga ah por qué yo hice no bien lo vi yo porque si hubiese sido un pale de bizcocho o de chocolate pues yo me muero de la risa pero un pale de plástico vamos a decir así si cuando tú te encuentras con un pale a ti te cae mal eso porque ya tú sabes que tú tienes que cargar tienes que meter todas esas cajas dentro del camión tienes que botarla tienes que hacer un montón de cosas y vuelvo y repito no era de bizcocho cuando yo le doy para adelante lo primero que yo veo el pale ahí llamo al broker le digo mira devolvieron esto aquí mándame una foto del viral lady mándame fotos por todos los lados del pale del letrero que le pusieron ellos ok me dicen no lo tires ahí y yo mismo le digo mira no se lo dejo aquí afuera le digo yo mismo porque hay que caminar bien en esta vida pero nada yo lo tiro por ahí me voy voy a comer me tranquilice porque vuelvo y repito perdí de cuadré la semana entonces empecé a salir de eso tiré por aquí le di por allá empecé a salir de eso pues pasa el día y conseguí una carguita hoy ahora la conseguí y me llama el supervisor del agente de mi broker para preguntarme que donde yo tengo la mercaduría yo le dije en el zafacón ya yo salí de eso en el zafacón está como oh pero eso tú tenías que traerlo pero yo le pregunté a Jack ayer si él tenía una carguita para mí y si yo quería que yo me devolviera con esto para atrás que me pagaran ahí mismo y él me dijo que no si ustedes necesitamos la carga ¿por qué no me pagaron para atrás? por lo menos a uno y medio para yo devolverme para atrás con eso a llevárselo al cliente o ustedes creen que yo ando con un gancho de pecar y yo le iba a andar con ellos aquí debajo de la cama con el camión lleno hasta arriba debajo de la cama y cuando yo pasara por allá algún día yo se lo iba a llevar al cliente no ustedes no cancelan carguita a nosotros hasta por 50 pesos y 100 dólares no es de vacaciones nosotros tenemos familia igual que ustedes queridos brokers tenemos familia igual que ustedes entonces y eso que a mí me han devuelto más vainas todavía antes me han devuelto muchísimas más cosas y yo lo he tirado a veces hasta lo he regalado y tú me estás preguntando a mí hoy al otro día y yo lo llamé más de 10 veces por ese problema a ustedes ayer y ahora tú estás preguntando ¿dónde está eso? pues yo no sé lompers a ustedes a los lompers miren ¿cómo es posible que uno le pague rápido? yo mire yo uno familia para ver si lo descarga más rápido ellos me dieron el precio a las dos y media de la mañana a tres de la mañana pero yo para no molestar al broker y no llamar tan de madrugada yo esperé yo esperé que fueran las yo esperé que fueran las ocho de la mañana y le dije mira la descarga cuesta tanto a ver si me si me si me haces un chequecito un t-check por cuatrocientos catorce dólares y a las ocho en punto le pagué yo pensando que ya yo a las diez de la mañana voy para afuera y escúchale ya tienen desde las tres de cuatro de la mañana sacando carga y todavía esta gente no han no han no han terminado entonces déjeme ver si le pago ahora a las ocho de la mañana para ver oiganme bien para ver si ya la diez yo han terminado diez de la mañana me descuadraron la semana y yo y yo muerto la risa mira por donde se metió ese la huella la huella donde están allá no sé si se vio ahí en el video ese siguió derecho en el redondel en el redondel entonces queridos Lomper pongan de su parte yo no sé por qué el sistema de Lomper es tan lento yo no esa gente esa gente como que no le importa el tiempo de uno señores uno tiene familia igual que ustedes sabe no es que se maten trabajando pero conchole un vamos a ponerle 20 paletas por más difícil que sea señores 14 horas con una carga y al final le devuelven el producto a uno y 400 y pico de maraca 400 gracias a Dios que eso no lo pago yo que eso no sale de mí eso es el broker que lo tiene que pagar conchole no sean no sean tan hay que ser considerados los unos a los otros y óyeme y eso todo el mundo lo sabe aquí en el negocio que cuando es con Lomper a veces hay que asustarse hay que asustarse eh nada ellos me dijeron no para la próxima no tiene que confirmar mejor como todos porque yo confirmé al instante con ustedes eh y nada eso quedó ahí y esperemos que no me vuelvan a mencionar eso más pero querido no andamos con ganchos de pescada acuérdense de eso que nosotros esto es un negocio y así como ustedes tienen su negocio que por 50 dólares se la cancelan a nosotros nosotros deberíamos ser por ser pobres lo más que deberíamos como le hice yo los otros días que por 50 pesos le dije no gracias porque quedamos un preso nosotros somos pobrecitos en comparación a ustedes y ustedes hasta por 100 pesos se la dan a otros siendo una potencia pues entonces nosotros también tenemos que ponernos nuestros pantalones querido dios me lo bendiga le voy a dejar caer eso por ahí si conoces a un lomper no es nada personal solamente es que conchole conchale es un poquito más desde la parte un poquito más y piensen en uno también ¿sabes? lo que va vuelve bendiciones es